¡Venga! Aquí no se ponen intermitentes ni nada, ¿no? Nada. ¡Ay, qué miedo! Me da que es que esto va muy rápido. Mira, donde más esta mano hay, eso es. O sea, las dejo fijas, ¿no? Bueno, luego las vas moviendo. Aquí en circuitos de lo que se trata es de ir trazando. Claro, más. Entonces ahora le das así salida por aquí, ya acelera, mete tercera. Para rebajar las marchas tienes que frenar primero y luego bajar la marcha. Quinta. ¿Ya quinta? Bueno, por cambiar un poco. ¡Ay, qué valor tienes de ir conmigo, eh! Así tan rápido. Venga, voy a meter cuarta. Me vengo arriba. Bueno, ya vas cogiéndole un poquito más el aire. Aquí ya he perdido cuántos segundos. Pues unos cuantos, pero no nos pasa nada. ¡Para, para, para! ¡Frena, frena! ¡Ay! Bueno, estaría eliminada entonces ya. Bueno, montarías un pollo, imagínate. ¿Qué te ha parecido el coche? Muy bien. Va muy bien, ¿eh? Va muy suavecito y se lleva muy bien. Ahora te voy a dar unas clasecillas, ¿vale? Yo me fío mucho de ti, Edurne, pero por si acaso, como hacen en los aviones, esto es una mala señal, yo creo, ¿no? Esto está bien, ¿no? ¿Que es que te enseñé un poco algo? ¡Ay, mi madre, mi madre! ¡Ay, que vamos a volcar! No, no. ¡Qué volcamos! ¡Ay, el cono! No te... No... Hasta estaba esto, ¿eh? Menos mal que he desayunado poco. ¡Ay! ¡Ay! Oye, pero hay toro... ¡Ay! ¡Toro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Una más? Sí, venga, dale, dale. Ya me he venido arriba. No, va mal para ser un coche de serie, ¿eh? ¡Ay, el cono! ¡Madre mía, es que pasa! ¡Es muy pegado! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué paliza me estoy llevando para el cuerpo! ¡Qué guay! ¡Me he encantado! ¡Ay, qué guay, qué guay! ¿Me alegro? Sí, sí, sí. A la próxima en el coche de carreras.